¡Vamos! 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 La noche cuando me apuesto, adiós de mí, olvidarte, y al amanecer despierto, tan solo para adorarte. Que influencia viene en tus labios, que cuando me dejes salir mío, hace que me sienta esperando, mirando el universo. ¡Gracias! 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 Es bonita voz, muy bonita voz. Ahí les va, con mucho cariño les voy a dejar este próximo tema del cascabel, para todos nuestros compañeros, todos los estudiantes que están aquí, sobre todo los del Rincón Calixto. ¡Bienvenidos! Ahí les va, ese es el cascabel. ¡Gracias! 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 Y como era Dios lo ve, se lo dio mi perna más, pa' que jugara con él allá por la madrugada. Y como era Dios lo ve, se lo dio mi perna más. Y como era Dios lo ve, se lo dio. Gracias. 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 Gracias.